y bien amigos de cámara en acción con estas ostras se prepara un rico ceviche lo conocen como ceviche de ostión aquí con mateo manos a la obra aquí vamos a estar abriendo para después sacar lo que es la ostra aquí como pueden ver vamos a procesar a sacarla para luego agarrarla y colocarla en el plato estamos otra vez nuevamente abriendo oye por ahí no le sale por si acaso una perla si muy de repente sabe salir una perla por aquí no pero muy de repente sabe salir en lo que es de toda la cevichería son pocas las personas que han logrado encontrar las perlas así esto es el ostión cuántas ostras tiene que ir aquí aquí si son grandes de repente pueden ir unas dos unas tres porque se la despachan ceviche es por porción mientras más grande sea más mejor o sea para porque se prepara por porción se despacha por porción o sea cuánto vale esta porción que estamos preparando aquí este ceviche aquí cuesta 6 dólares cuéntenme aquí estamos ubicados en la cevichería asociación brisa del mar como el sabor es algo algo delicioso y más que todo afrodisíaco porque afrodisíaco por lo que es afrodisíaco por lo que hay algunas personas que le llaman levanta muerto aquí vamos a hacer procedimiento de picarlo lo que es cortarlo para que se haga un poquito más pequeño muy bien ahí vamos el segundo paso a aprovechar lo que es echarle el limón para que vaya curtiendo lo que es un poquito pueden conocer un poquito medio marisco aquí se le pone lo que es de uno a dos limones pero más dos limones porque tiene que ir bien curtido ahora si vamos a proceder lo que es echarle la salsita y un poquito de orégano también para que coja gusto el sabor orégano si primera vez que como yo ceviche con orégano esto es lo que le da el sabor un poquito un poquito es el hecho ahora sí vamos a proceder a lo que es a echarle la ensalada que tenemos en esta área y tenemos lo que es el ingrediente tomate cebolla y hierbita estos tres ingredientes tenemos como ustedes pueden ver ahí vamos a proceder a echarle donde está la ostra y ahora sí vamos a proceder a revolver ya teniendo ya los todos los ingredientes vamos a proceder a darle vuelta así se elabora el ceviche de ostra como ustedes pueden observar bueno cuánto cuesta este plato este plato cuesta lo que es alrededor de 6 dólares empana bueno seguimos promocionando el turismo la gastronomía del ecuador y hoy estamos aquí en atacames invite a los turistas para esta temporada para que vengan estamos ubicados en el malecón y lo esperamos para aquí en la asesoración brisas del mar que más va a poner ahí ya o ya está completo y ya está elaborado ya vamos a proceder lo que es el canguilito y el tostado y bien pues estamos en atacames desde arriba desde el piñón se observa una belleza panorámica pues realmente es emocionante subirse al piñón les recomendamos para que si vienen por acá pues ahí está el plato completo y amigo cuánto cuesta ese plato vamos a pagar los 6 dólares y ahora si esto es mío me lo llevo nos vamos a degustar en la playa ya junto al mar a sentir esa brisa rica calurosa que está que se lo vive acá en atacames del mar a su paladar aquí los ostiones es un sabor muy diferente pero agradable es un sabor muy muy exquisito el ostión hay muchas personas que no les gusta no eso no puede ser no muy delicioso esto hay que ponerle bastante limón para quitarle ese mariscoso sabor y olor que tiene pero luego del limón esto es muy delicioso vamos con este rico ceviche de ostión vengan acá a la playa vengan a disfrutar nosotros promocionamos gratuitamente el turismo a nivel del ecuador y ahora y ahora estamos compartiendo con jaco este sabor del ostión acá en atacames a ver vamos jaco primera vez probando el ostión un sabor muy agradable muy rico realmente no me gusta la concha pero el ostión si me gusta un sabor muy agradable 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 muy agradable